¿Cómo se está cumpliendo con la ley? Porque esto es una ley del Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz y se realiza en forma anual. Nosotros estamos realmente muy conformes porque año tras año se va perfeccionando el procedimiento, la metodología y este es un espacio participativo para todos los jóvenes, en este caso de los novenos años de la educación general y básica, lo que es el tercer ciclo, y también hemos tenido otro Parlamento Juvenil, el del Mercosur, también con un éxito realmente rotundo, y estamos muy contentos porque a través de los proyectos y las iniciativas que traen los alumnos con el acompañamiento de los adultos y de los colegas docentes, vemos que ponen en agenda temáticas que son de su expectativa, de sus intereses, y esto nos conforma mucho porque vemos que tenemos una juventud que se dedica a pensar y piensa y sueña en seguir construyendo. Es interesante esto por la tendencia, no solamente en la educación cívica, sino obviamente en la tendencia política que los chicos le dan a ellos. Sí. Teniendo en cuenta la participación de los jóvenes. Cuando dijiste atención cívica me hizo acordar los años de profesor de educación cívica. Años míos también. La escuela tiene una misión y un mandato, más allá de la transmisión de los bienes culturales de generación en generación, la escuela se tiene que convertir en un espacio de construcción de ciudadanía. Y esto, digamos, que los chicos puedan ser elegidos por sus pares para que los vengan a representar, que vengan a conocerse y discutir sobre proyectos e iniciativas, es también construir ciudadanía. Así que, bueno, realmente estamos muy satisfechos. ¡Gracias!